Música Con diversas actividades culturales, artísticas, recreativas y gastronómicas, del 7 al 23 de marzo se realizará la Expoferia Cita Cuaro 2014, anunció el presidente municipal, Juan Carlos Campos Ponce. Nuestra feria empieza este viernes 7 de marzo, donde tendremos diferentes actividades, por eso es denominada Expoferia Cita Cuaro 2014, donde tendremos la parte desde el Palenque, en Cita Cuaro no hemos dejado de hacer las peleas de gallos, obviamente con mucho control, con mucho cuidado y en coordinación con la federación. La entrada al recinto ferial será de 3 pesos, donde se podrá disfrutar de dos circos que no tienen costo adicional, la participación de 30 artesanos, la zona gastronómica, juegos mecánicos, entre otros. Tendremos artistas de renombre, estaremos inaugurando con Calibre 50, estará Calimba, estarán los Yonix, estará Río Roma, estará Mijares, estará Matute, que es un extraordinario grupo, estará Fidel Rueda y estaremos cerrando con Yair, donde tendremos 17 días de Teatro del Pueblo, donde día con día habrá un artista importante, completamente gratis para los ciudadanos que nos acompañen. El Edil de Cita Cuaro destacó los eventos para el público infantil. Tendremos dos circos, estamos pensando en los niños y sobre todo en los niños que no tienen recursos. Muchas veces los niños van a la feria y lo digo con mucho respeto, se quedan viendo los juegos, pero no tienen para subirse. Acá con la entrada que será de 3 pesos, tendrán dos circos, uno ruso de osos adiestrados, otro de malabaristas que podrán estar visitando los 17 días, habrá 40 funciones en 17 días de cada uno de los circos, habrá un pequeño zoológico, habrá artesanía, habrá cultura, gastronomía. Dicho evento tiene una inversión de 4 millones de pesos. Hay que distribuirlo, porque una cosa es la parte empresarial, donde hay ciudadanos que invierten, un ejemplo Palenque, viene una nómina de cerca de 4 millones de pesos, el cual el ayuntamiento no pone un peso, simplemente concesionó lo que son las variedades, igualmente los jaripeos. Hablando de esto, hemos podido conseguir patrocinadores. El alcalde finalizó invitando a toda la población a asistir a la expoferia. Con información de Andrea Fernández, Informa, Coasar TV.